Bienvenidos al curso de ciudadanía y reflexión ética. En la unidad de hoy desarrollaremos los alcances de la ética. El logro es que al finalizar la unidad los estudiantes puedan reflexionar acerca de una situación problemática y comprendan el concepto de dilemas éticos, siendo importante que los estudiantes puedan analizar la realidad peruana a través de la óptica de la ética, retomando conceptos como límites, libertad, responsabilidad y mesura. ¿Cuáles serán los contenidos de esta unidad? Iniciaremos con algunas precisiones sobre la noción de la ética y revisaremos también algunas de las ambivalencias. Posteriormente retomaremos el concepto de libertad, responsabilidad y dilemas éticos. Y finalizaremos la unidad con el concepto de límites de la conducta y el desarrollo moral. Gracias. ¡Gracias!